Son cuatro casas sin ventanas, cuatro cadáveres que van a renacerse entre los muertos las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan así es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive mentira en el mundo del teatro del futuro, matafísica de la luz. A mí no me gusta tu calor, y no me gusta tu color. Hay tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor. Son cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor. Son cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor. Son cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor. Música 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 Música